Puro Pobliz y Pobliz Puro Pobliz ¿Dónde estarás madrecita? ¿Por qué me has abandonado? Ahora que te necesito, sin tu cariño me has dejado Vengo de cómo pude darte, de una cosita comprarte Y ahora que estás en el cielo, me queda solo llorarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu sangre alimentarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu sangre alimentarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Papi ¿Dónde estarás madrecita? ¿Por qué me has abandonado? Ahora que te necesito, sin tu cariño me has dejado Vengo de ahí, no pude darte, ni una cosita comprarte Y ahora que estás en el cielo, me queda solo llorarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu sangre alimentarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu sangre alimentarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu sangre alimentarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu sangre alimentarte Madre mía, hay un acuerdo cuando lloraba de hambre Capaz de cortar tus venas con tu madre ¡Gracias! ¡Gracias!